Y nuestro invitado fue el Secretario General de la Intendencia de Canelones durante 10 años y ahora es el Intendente de Canelones. Vamos a hablar... Perdón, también de Montevideo hay mediaciones, ¿verdad? Que sé que ayer estuviste como loco. No sé, indignado en Twitter, ¿podés ser? Ah, no, sí. ¿Qué pasó? ¿Te indignaste más vos? Bueno, vamos a recibir a Yamandú Orsi, que ya lo vieron. ¿Cómo andás? ¿Qué pasó? Bien, bien. No, a ver, uno se acostumbra a algunas cosas. Por ejemplo, entendimos que la ciudad de referencia del aeropuerto es Montevideo. Entonces, bienvenido a Montevideo. Ah, claro. Hasta ahí va todo bien. La otra vez fuimos al... Eso te la llevo. Podría ser lo bienvenido a Uruguay, ¿no? Estamos viendo. Los límites no son claros. No, incluso cuando vino el circo, recuerdo la primera vez del Circo Soler, llega a Montevideo, era ahí en el Parque Rube, y Canelones, vamos arriba, podemos aprender. Un tipo paciente, parece, ¿no? Y es el área de influencia. Ahora, ayer leo, primero, un artículo donde decía, un hotel que se inauguró, a un lado un lago, al otro lado el barrio de Carrasco. No, el barrio de Carrasco. Pero bueno, pon él. Incluso el hotel hace referencia a Montevideo. Ahora, cuando lo ponés en cualquier lado, ponés y te detecta ubicación aeropuerto de Carrasco. Sí, sí, pero ponés. La otra, la que me sacó mal, y ahí pido... ¿Holeste algo en la prensa, no fue? Sí, hablaba de una actividad económica que estaba floreciendo hace unos meses, en Montevideo y las inmediaciones. Las inmediaciones. Ya, ya es mucho, ya es mucho. Ruta 8, claro. Con el tamaño que tiene Montevideo, además, y el tamaño que tiene Canelones, esas cosas. Ponés, área metropolitana de Montevideo, está bien, yo creo que está bien, porque esa área metropolitana de Montevideo, el departamento de Canelones tiene 7 de cada 10 habitantes, viven en el área metropolitana de Montevideo, está bien. Ahora, las inmediaciones de Montevideo, no hay más remedio que tiene ese Canelones, salvo ahí el puente de Santiago Vázquez, donde cruzaba San José, además, toda inmediación... Es Canelones. Es Canelones. Pero está... Cuesta, cuesta decir Canelones. Lo increíble es que, desde distintos sectores políticos del departamento, le dieron para adelante, incluso me desafiaban, ¿por qué no vamos a pelear para el cartel del aeropuerto? Desde la oposición, digo, bueno, capaz que tenemos que seguir por ahí, pero está, yo entiendo que es Ciudad de Referencia, que es área metropolitana de Montevideo. No, y es el aeropuerto de Carrasco también, entonces... Está bien, pero uno ve que la Ciudad de Referencia, la MVD, cuando te ponen la etiquetita de... Está bien, pero las inmediaciones me... Eso fue demasiado. No, porque no... Bien, ahí explotaste, se te fue la paciencia. Sí, pero hay que tener cuidado con eso cuando... Está bien, es un tema sensible, habrá que discutirlo. Sí, las inmediaciones hemos listado. Todo lo demás, está todo bien. Está todo bien. Bien, Yamandú, bueno, veníamos hablando en la presentación, además de esto, la situación de Canelones después de la lluvia desde los días pasados, ¿cómo está ahora? Levantando lo que se cayó, fundamentalmente... Lo más conocido quizás sea lo que pega en la costa, es cierto, pero toda la caminería rural se deterioró, le pasó también a Florida. Querida, lo que sabemos desde hace un tiempo para acá es que en tu presupuesto, en tu previsión, tenés que tener pensado siempre que se te va a producir un atraso en toda la ejecución por estas cosas. Que quiero decir que estas seguidicias... Yo estaba mirando, fueron 13 alertas que tuvimos desde el 10, 11 de agosto al 10, 11 de septiembre, fueron 13 alertas, de las cuales 8 eran naranjas. Estoy haciendo la revisión de eso. 5 fines de semana seguidos, que golpearon, golpearon, golpearon. Lo que te obliga es a cambiar o retrasar algunos proyectos para orientar los recursos para esto. Por ejemplo, a los pocos días de la primera lluvia, la del fin de semana largo aquel, yo dije, bueno, esto no va a costar, hicimos unos calvos, 3, 4 millones de dólares. 3, 4 millones de dólares solo suya a la costa, al final. Después cuando pasaba raya, al final, y estás hablando de que la inversión para dejar todo más o menos como esta banda, arriba de los 8. Que está bien, son las reglas del juego, sabemos que eso nos pasa. Cuanto más vialidad en Tosca tenés, o en Balastro, o cuanto menos resuelto tenés los sistemas de drenaje en la ciudad, eso te va a seguir pasando. El tema es que esta vez, lo llamativo es que golpeó todo el departamento parejo. Entonces te obliga, te abre de distintos frentes. Y te cambia todos los cronogramas. Claro, y vos decías que tu intención es seguir a la intendencia y cumplir 10 años como intendente. Sí, sí. Porque te parece que la proyección de vial y el saneamiento, en eso se cumple todo, que son dos de los puntos más importantes siempre que se habla. Se cumple lo previsto. Es decir, pasar del 70% de vialidad en Tosca a pasar a tener un 60% te lleva todo un periodo. ¿Qué quiero decir? Pasar de pavimento, ir aumentando el pavimento firme e ir resolviendo los sistemas de drenaje. Entonces dijimos, para llegar al 100% de lo que hoy tenés urbanizado, precisás tres periodos con inversiones de 200 millones de dólares cada uno. Por lo tanto, los que vengan, lo que yo me planteo es estar 10 años. Todo intendente, como es uno de los pocos, a diferencia de la presidencia de la República, como puede estar dos periodos, es lógico que los intendentes nos planteemos eso. Es sensato y creo que está bien planificar, muy relacionado con lo que uno mismo va a hacer. Entonces, por eso yo digo, ya que puedo ser reelecto, está bueno que nos planifiquemos a 10 años. Y eso es sensato y me consta que en el interior es así. En Montevideo tiene otras lógicas. Y no te distrae otro proyecto a futuro, porque el expresidente José Mujica fue consultado hace poco ante figuras jóvenes de proyección en el partido. Él dice que ya está muy mayor. Bueno, lo que pasó con Raúl Sendik, te nombró a vos y a Daniel Martínez. Hablando de lógicas distintas en Montevideo. Sí, viste, analicemos de Tabaré... En adelante el único que estuvo dos periodos. Ricardo, Ana, todos un periodo. Sí, Arana el único que estuvo dos periodos. Arana fue Arana. Por eso digo, en el interior la lógica es los 10 años por intendente. No me debe distraer, no puedo distraerme con... Esa sería mi respuesta. Es decir, se aproximan los tiempos electorales y ahí aparecen todas las jugadas de... Lo normal en el interior es que los intendentes vayan de candidato a diputado del departamento. Lo normal, le digo que sea lo que siempre se hace. Eso implica que un año vos vas a estar distraído, sí o sí. Lo otro es ir en la lista del Senado, que te permite estar más tiempo en la intendencia o este otro tipo de propuesta que se habla de los recambios para la primera magistrada o la fórmula, etcétera, etcétera. Más allá de que yo considero que este país es electoralista cinco años, estamos siempre pensando en las elecciones. Podemos decir, sí, es muy temprano y es cierto, pero siempre esas cosas se piensan. Lo que me pasa a mí hoy como persona es, bueno, mi planificación, incluso hasta pensando en tu familia y todo, es, bueno, 10 años en esta carrera. Como la vida después te va empujando a lugares donde no tenías previsto. Yo hace 15 años ni pensaba, ni se me ocurría que podía estar como intendente. De verdad, no. Entonces, uno no puede decir nunca jamás vas a hacer tal cosa y más en esto de la carrera política, es lógico que alguien siempre... que nos propongamos un escalón más arriba y es natural que así sea. Pero si de ti dependiera, ¿no asumirías un compromiso mayor? Desearía seguir en esto. Está, perfecto. Ahora, no descalzo en el futuro que capaz que uno piense en otras cosas, pero hoy mi objetivo es este y mi clarificación. Ahora, si me lo pide la fuerza política, ¿te interesa? Si me lo pide la fuerza política, como me imagino que eso no va a pasar, me da cierta tranquilidad. ¿Y no tenés esta cena de nafta tú que le compren acá? No, de verdad no tengo. Este... Bueno, en realidad no fue mi metier. Fui almacenero y después docente de historia, no... Yendo a eso, ayer el tema, te pregunto por lo de Bascuno, ayer Adriana Peña, colega tuya de Blanca de la Valleja, decía que a veces es difícil como los convenios atan a un intendente que a veces son hasta bravos romperlos. Claro, que ella quiso dejarlo y lo tenía firmado hasta determinada fecha y no pudo romperlo. Yo no sé cuál es el caso al que se refiere ella, pero me imagino que... Es de ella. Es de su interés. Es de ella como ejemplo. Ella no pudo desarmar por el primer periodo el convenio que tenía la intendencia anterior con ANCAP, le tuvo que comprar a esa, ella quería licitar, y no pudo porque estaba atada. Al principio, yo recuerdo que el primer periodo del gobierno nuestro, las estaciones de servicios con el SISCOMBE, el sistema de compra, no sé. Sí, eso, eso. Habían muy pocas las estaciones de servicios que tenía y era medio inamovible. Eso, exactamente eso. En el periodo anterior, el periodo de Mujica, hubo un cambio ahí y se abrió la cancha, se abrió bastante la cancha y hoy tenés opciones. Yo recuerdo que en Cadenol eran cuatro o cinco a las que podía decir. Exacto. Ella quería licitar y no pudo licitar en el primer periodo. Imaginó que hubiera sido difícil eso para quien tenía una estación de servicio. Ahora, no sé, está complicado y el caso de Bascú es un caso complejo y que se está estudiando. ¿Cómo lo analizás tú como intendente, como colega de Bascú y también como dirigente político que sos? Lo que pasa es que lo de Bascú, ahí se tocan dos temas, hay dos temas que están en juego. Sí, pero hay uno que involucra directamente a la intendencia y a la gestión de la intendencia. Claro, otro como de su parte privada. Para alguien que tiene una actividad comercial en la que se puede relacionar con la intendencia, cuando se asume la responsabilidad como intendente hay que pensarlo muy bien y creo que hay que tratar de limpiar lo más posible cualquier tipo de... En algunos casos lo que se hace es pasarle a la empresa a algún familiar, a un hijo, y esto pasa en todo el Uruguay y funciona así porque... Que tampoco quiere decir... Pero con eso se cortaba por lo menos la legalidad. La legalidad, la formalidad que es muy importante. Me consta de otros casos donde eso se tuvo que hacer. Tú fuiste muy crítico, muy duro, elípticamente cuando el caso Sendik... Tenemos los tuits ahí. Con algunos tuits que largabas del tema Sendik y todo eso, o todos suponíamos que era sobre el tema Sendik. Sí. En el caso de Bascú, por ejemplo, ¿tú crees que él hoy en estas situaciones, por ejemplo, debería renunciar a la intendencia? No, no soy... A ver, no me animo a elaborar un juicio tan categórico. Yo creo que debería aclararse lo más posible y ahí tomar la decisión. Ahí estamos viendo esos tuits que en su momento no quisiste hablar, pero que muchos interpretamos que hacían referencia a la situación de Sendik. Ah, pero eso no era para Raúl Sendik, esto era para nosotros mismos. Sí, está bien. Cuando vos ves que no salís de una trochadera y no salís... Es decir, algunos veteranos, y pensaba en algunos, como el general Sereño, el propio Iñato Fernández Huidobro, algunos de esos veteranos que estuvieron en una época, que eran durísimos con nosotros mismos. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que nos falta... Este era más claro. Sí, pero también... Era parado. Ahí aludía lo que él mismo planteó. Vamos y me hago cargo. Nosotros, como Frente Amplio, yo veía que no... De cara al plenario. Buscábamos la vuelta. El plenario fue la señal, más dura. No podés andar a medias tintas ahí. Y ahí, de nuevo, y el primer tuit me acuerdo cuando hablé de... Plantielo de endosarnos. Como fuerza política vos tenés que tener... Y ahí fui... En realidad, edípticamente, capaz que sí, que tocó al compañero, pero... Bueno, eso nos queda para un manual. Nosotros manejamos horrible, digo, como fuerza política. Esa es la autocrítica a mí mismo. O cómo nos supimos resolver una cuestión bastante antes, que terminó con este resultado, que capaz que no era necesario llegar a tanto si lo hubiésemos resuelto antes. Claro, claro. Me parece. Bien. Llamando a Orson, muchísimas gracias. Gracias y, bueno, después seguimos con el tema ese de los límites. Sí, no precisa. Te apoyamos en la campaña. No, no, está bien así. No vamos a decir nunca inmediaciones. Acuérdense de eso. La cálera es un socio de San José para reclamar. A la edad. No, socio y con Canelones, en el sur, en el campeonato del sur, siempre le ganamos. No siempre, no. La estadística está a nuestro favor. La estadística está a favor tuyo. Ah, bueno. Sí, sí. Es bueno que lo reconozca. Sí, bueno. Increíble, lo que termina esto. A la factura que le pasa. Jaime Clara. Camiseteando. Vos largaste el tema de San José, yo no tengo nada que ver. No alcanzaba con De León solo, ¿no? Lo vamos trayendo a poco. Bien, bueno, tenemos que actualizar los datos del tiempo.